Miren, pues así está el cielo en Santander Pero de este lado está azul No sé qué vaya a pasar No sé el clima de hoy Me explicaba Sandro que aquí el clima es muy cambiante De repente puede haber una tormenta De repente puede haber sol Y de repente es un lugar con mucho aire Es un lugar hermoso El día de ayer fue una estancia impecable Con mi amigo Sandro y su novia Carla Muy buena persona Ahorita ya voy en camino Voy a tomarme un café Tengo tiempo Para los últimos detalles Me voy a Reynosa, un lugar que está Entre Santander y Burgos Creo que el carro es una hora Entonces el ride no va a ser muy largo Voy a ir en ride, no sé que vaya a llover pronto Me voy con Toño Pues no sé si es a las montañas O no sé a dónde Pero me voy con Toño Nos vamos a ir dos días Entonces Creo que hoy en la noche Y mañana No me voy a conectar Allá donde voy Pues claro que no hay internet Voy a Me voy a enseñar fósiles Vamos a A comer cosas de la naturaleza Y este Ciudades antiguas Restos de ciudades antiguas Parece Toño es un gran conocedor De todos estos lugares Así es que Me espera una Un tour muy Muy interesante Estoy ya unos días Desde que termine este viaje Wow Pero me toca disfrutar ahorita El ahorita es lo más importante Y tengo que estar bien Mi pierna está Bien Ando con cuidado Y así va a ser el resto del viaje Un saludo a todos Y gracias por estar ahí Es 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 una gran sorpresa A ver A ver A ver A ver recibido todos sus mensajes De apoyo Sus Sus muestras de cariño Es Muy grato Se los agradezco de todo corazón Y bueno Este Me conecto cuando Cuando pueda Saludos Y ánimo A ver Gracias.